La insulina es imprescindible para la vida del paciente con diabetes tipo 1. Se utilizan insulinas fabricadas en el laboratorio que sustituyen a la producida por el páncreas. Existen varios tipos de insulina según la duración de acción, rápida, intermedia y de acción prolongada, así como mezclas de ambas. Últimamente los denominados análogos de insulina, sustancias similares a la insulina, han conseguido mejorar la acción adaptándose mejor a las necesidades de estos pacientes. Los factores que adelantan la absorción de la insulina son el ejercicio físico sobre la zona de inyección, el calor en lugar de la inyección, el masaje y la inyección demasiado profunda. La trazan, el tabaco, el frío en el lugar de la inyección, la inyección demasiado superficial. La insulina al uso estará a temperatura ambiente, menos de 25 grados centígrados, rotulando la fecha de apertura del envase y desechándola a las 4 semanas. La insulina rápida y la de acción prolongada son transparentes. Si se vuelven turbias o se forman grumos, deben de desecharse. Evitar es poner la insulina al frío o al calor excesivo. En los viajes llevarla siempre consigo, en un termo o en una caja aislante. Para la administración de insulina se utiliza plumas precargadas desechables que dosifican la insulina de una en una unidad. Más en desuso están las jeringuillas, que deben de ser desechables y diseñadas para la insulina. También distribuyen la insulina de una en una unidad. Otros dispositivos, como las bombas de infusión continua de insulina, que están indicadas en casos muy concretos. La bomba no mide glucemia, la bomba no decide la cantidad de insulina que se debe de administrar. En la elección de las agujas, tanto para las plumas como para las jeringuillas, hay que tener en cuenta la edad y las características del paciente, sobre todo el peso y la técnica de la inyección. Hay agujas de 6 milímetros indicadas para bebés y niños, 8 para pacientes adultos y la de 12 milímetros para pacientes que tienen un índice de masa corporal superior al 27%. Preparación de una dosis de insulina. Lávese las manos con jabón, séquelas, compruebe que la insulina está en perfectas condiciones, de caducidad y de aspecto. Si la insulina es retardada, mézclela, enrosque la aguja en la pluma y retire los dos capuchones. Purgue la pluma con dos unidades y deséchelas. Cargue las unidades recomendadas. Limpie y seque la zona de inyección. Coja pellizco, clave la aguja e inyecte suavemente la dosis de insulina. Contar hasta 10 antes de retirar la aguja del cuerpo. Sacar la aguja y presionar con un algodón pero no frotar. Recuerde que la absorción varía según la zona de inyección. Es más rápida en el abdomen y más lenta en la nalga. Si la insulina se inyecta siempre en el mismo lugar y no se rota, pueden formarse bultos, durezas, zonas de atrofia que alteran la absorción de la insulina. Por eso conviene cambiar el punto de inyección en cada administración. Lo ideal es elegir una zona para cada inyección del día. Si tiene alguna duda consulte con su equipo de salud.